Continuamos en esta tertulia de miércoles 24 de abril de 2024. Estamos con Leonardo Costa, Bruno Gili, Martín Moraes y Eleonora Navata. Comenzaron este mes las obras de construcción de la nueva ciclovía que tendrá la Rambla Sur. La nueva vía se extenderá desde las colleras Arandí hasta las inmediaciones del Teatro de Verano, donde se encuentran los clubes de pesca. La comuna prevé que esté pronta en la tercera semana de mayo. Martín, a raíz de este proyecto que ha generado tanta polémica política, tú planteabas una pregunta, ¿no? ¿Cómo discutimos los temas de infraestructura en Montevideo? ¿Se puede pensar a largo plazo la movilidad de la capital independientemente de la disputa política? A ver... Antes de arrancar, quiero agradecer que hayas venido vos y que se haya ido, Emiliano, porque la audiencia tiene que saber que no nos permitió comer un postrecito chajá, acá, que nos trajo el neco. Así que estamos muy enojados con Emiliano. Queda para ahora, para el final. Yendo. Pero para entrarle un poquito al tema... Emiliano quería generar un after-tartulia, tipo after-office. Ah, pero no me molestico. Ya está. Pero para entrarle un poquito al tema. Yo, para los que no saben, soy de Rivera, me vine hace algunos años a Montevideo, pero desde que estoy acá, por mi actividad, aprendí a crear mucho esta ciudad. Soy montevideo por adopción. Y algo que siempre me llama mucho la atención es la dificultad que tiene el sistema político departamental para entrar en consensos en el cómo de las cosas. En este caso el disparador es movilidad, pero podemos tirar otros temas, mirando para el costado, planes de revitalización para Ciudad Vieja, la recolección, por ejemplo. Hay muchísimos temas que pueden ir en órbita con esta discusión. Y a mí me parece que esto, en esencia, corre por dos carriles distintos. Enfocándome un poquito en movilidad, yo la crítica que tengo, y esto es lo menos importante de lo que opino sobre el tema, a mí me parece que hay muy poco continuismo en planes de obras de infraestructura en la Intendencia de Montevideo. Es decir, pasa una administración y hace cosas. Viene Martínez y la mejor obra que hizo fue el puente en Avenida Italia. Viene Carolina Cosi y de la noche a la mañana decide hacer ciclovías que son muy interesantes pero que son un poquito tiradas de los pelos, vienen los ponchazos y parece ser que en su momento fueron una respuesta rápida a la propuesta de un tranvía que atravesara 18 de julio. Se hizo el corredor Garzón, se deshizo el corredor Garzón, se ensanchó Bellón y yo me pregunto qué de todo esto tiene que ver con la discusión real que es poner como centro del sistema de movilidad urbana al usuario. Porque nada de todo esto que les mencioné tiene una correlación directa con la discusión en sí. Punto. Y aparte para... porque así arrancamos el debate. Lo otro que me parece es que en función de lo que es el sistema político departamental yo tengo la impresión, siento que hay una gran dificultad en el debate, en el diálogo entre oposición y gestión, sea la que sea, con los actores que sean. Porque siento que de cierta manera las opiniones ya están preestablecidas no en función del tema sino en función del que se posiciona primero en la discusión. Es decir, la Intendencia de Montevideo dice tal cosa, la oposición automáticamente se desmarca y dice no, de ninguna manera. O la oposición dice, bueno, podemos plantear algo pero no encuentra vías de diálogo necesarias con la Intendencia, agota todos los canales y termina siendo, recurriendo a otras vías, termina siendo ninguneado. Recordemos, por ejemplo, que Carolina Cosa en lo que le tocó siendo Intendenta no compareció a la Junta Departamental en ningún llamado a sala, por ejemplo. Y entonces eso lo que genera es que el sistema, los actores políticos terminen cayendo en la chicana del día a día, en el pan de cada día de los políticos. Que es criticar por criticar, tomar posturas por tomar posturas, estar en contra por estar en contra, y eso desvía completamente el foco de la discusión para los temas que realmente tiene que discutir Montevideo para su desarrollo. En este caso, movilidad. Hay muchísimos otros. A mí me parece que voy a volver un poco al inicio de lo que planteaba Martín y es el tema de la discusión sobre la infraestructura. En la tertulia pasada lo hablamos vinculado a un tema parecido y yo reivindicaba la idea de una coordinación general de infraestructura a nivel país porque tenemos muchos problemas a nivel de infraestructura, lo vuelvo a decir. Y respecto a esto último de la ciclovía como disparador, realmente hace creo que un año o más que yo he venido pensando en decirlo, a veces como telegrama, a veces plantear la discusión en la tertulia de cuál es el gran problema que tenemos en Montevideo o en la zona metropolitana, en realidad con el tema de la movilidad y la circulación. Cada vez hay más autos, cada vez la gente utiliza más el auto, aunque sea una persona sola, para transportarse. No tenemos alternativas que nos lleven a otras modalidades de transporte que sean más atractivas. Montevideo tiene graves problemas. Las calles de Montevideo no soportan la cantidad de vehículos que hoy circulan y esto hace que trayectos que deberías hacer en 20 minutos pongas 45, 50 minutos y eso no está bien en Montevideo ni en ningún lado. Entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar, pero ¿cuáles son las alternativas? Yo creo que está bien que hagamos ciclovía, yo creo que está bien. Bueno, la de 18 de julio la reivindico, me parece que ordenó el tránsito. Estoy muy de acuerdo con la de 18 de julio. La de la Rambla, por ahora, tengo dudas, pero capaz que después termina funcionando bien y capaz que es una forma de volver al proyecto original de la Rambla que no era una vía de acceso y salida, una vía rápida de acceso y salida que fue lo que se convirtió con los años y con el tiempo. Con la muralla de edificios, una vía de acceso y salida. La Rambla estaba pensado como un paseo urbano totalmente distinto y no pudo resolverse, no pudo desarrollarse con esa idea que se tuvo cuando se hizo las primeras intervenciones en la Rambla a principios del siglo XX. Entonces, capaz que es una forma de empezar a volver a eso, pero a muy largo plazo. ¿Y por qué? Porque vos pretendés artificialmente en el día de hoy poner una ciclovía y poner estacionamientos, entonces ahí hay una contradicción. Porque si querés utilizar la Rambla, dejar de utilizar la Rambla como esta o por lo menos desalentar el uso del vehículo personal individual y ponés estacionamiento, me das un mensaje contradictorio. Entonces, esa cosa híbrida yo no sé cómo funcionará. Por otro lado, también hoy no tenés otra alternativa. Porque no hay otra alternativa. No hay infraestructura como para que la Rambla la puedas liberar para eso y que los autos vayan a otra de las grandes arterias que puede unir Montevideo de este a oeste. Entonces, ahí es donde a mí se me empiezan a plantear las inquietudes sobre vamos a hacer algo radical y a largo plazo. Yo creo que esta administración de la Intendencia de Montevideo es de las que podría llegar a hacer cosas porque no le importa nada. O sea, va y hace. Y bueno, capaz que hay cosas que hay que hacerlas así, ir y hacer. Pero bueno, si tenés esa actitud de que te das contra todo y vas para adelante y haces todo, bueno, vamos a hacerlo en serio. Sin embargo, es la gestión de las últimas tres o cuatro, si no me equivoco, que tiene menor cantidad de inversión en obras de infraestructura. Pero lo que voy es que yo estoy hablando como de las formas, ¿no? Entonces, si es para en tres días te resuelvo y me pongo a hacer la ciclovía. Si vos vas a tener ese modo de gestionar, que podrás estar de acuerdo o no, pero es un modo o es un tipo de gestión que creo que está un poco presente en la de esta administración capitalina. Y bueno, tal vez si tenés esa impronta, aprovechala para hacer algo más radical y a largo plazo y decir, bueno, está, y si hay que poner la plata que puse para la Andréa, la pongo para acá, ¿viste? Yo qué sé, me parece que capaz que hay que aprovechar esas coyunturas porque realmente tenemos problemas enormes y no veo la salida. ¿Cómo se imaginan los demás una discusión sobre infraestructura? A ver, ¿por dónde debería pasar? Yo voy a hacer un paréntesis, creo que parte del problema que tiene Montevideo es parte del monopolio político de la izquierda gobernando Montevideo hace 40 años. Cuando vos no tenés alternancia en el poder, es muy fácil hacer las cosas sin mucha planificación. Y además, si además de todo eso, ser intendente es el trampolín para ser presidente, vos no tenés posibilidad de tener un pensamiento estratégico y pensar a largo plazo. Pensás en el de mañana que se vea la ciclovía, hice esto, hice aquello, hice lo otro. O sea que la falta de alternancia y que esto es el natural trampolín para ser candidato a la presidencia, salvo Erlich y Arana y Ana Oliveira, todos los restantes lo vieron así, o mejor dicho, fue la consecuencia lógica que fuera así. Entonces, parte del problema es el monopolio y parte es que la oposición a la intendencia nunca coloca a los mejores cuadros a ser oposición. Y cuando se coloca a alguien, enseguida también, pasó con Pedro Bordaberri, pasó ahora con Laura Raffo, es decir, vos apostás políticamente a que esa sea la persona que lidera un proyecto de oposición para que haga mejor también al gobierno, y a los tres segundos el tipo o la persona dice clic, me voy. Entonces, cuando, esto es como, por eso digo, yo ya doy por perdido a Montevideo y como doy por perdido a Montevideo no doy la pelea y dejo que meritorios ediles que laburan muchísimo sean los únicos que tengan una voz. Pero no tengo a alguien que realmente sea un líder político de la oposición para decirle, para marcar. Yo creo que las oposiciones marcan agenda y pueden generar agendas de infraestructura o de cualquier otro tema. Pero cuando vos no tenés esa oposición de la mejor calidad, y si además de todo eso, yo me auto percibo que nunca voy a perder, y que además voy a ser candidato en la próxima ya, que pasa ahora con Carolina Cose, y voy a hacer cosas más o menos para que se vean un poco, viste. Entonces, a los ponchazos. Esa es mi explicación política a la muy buena explicación que vos hiciste de lo otro. Sí, yo me perdí ahora el tema original, pero está interesante este que estamos conmiendo. Yo creo que, yo comparto las tres reflexiones, no tengo mucho para agregar sobre eso. De hecho, venía escuchando la entrevista al director de tránsito de la Intendencia, y con lo que él decía me confirmaba, creo que él confirma lo que dice, entre otras cosas, Neko. Yo creo que Montevideo tiene un problema, sí, de lógica política, lo tiene. De hecho, yo hace no mucho puse en un tuit, y voy a decir algo que va a enojar a Blancos y a Frentista, o sea que voy a tener el 100%, como el Capacá lo coló también, el 100% del sistema enojado. O sea, el Frente va a volver a ganar Montevideo durante este periodo, y seguramente el que viene. Hasta que no se tomen en serio va a ser muy difícil. No hay nada que indique que no vaya a ganar Montevideo, más con el sistema como funciona, va a tener mayoría. Por lo cual el Frente tiene la responsabilidad de presentar un proyecto de ciudad como partido político, que así como tiene una visión sobre el país y debaten sobre eso todo el día, que esté en perspectiva. Ayer hablaba, de hecho, con un diputado, con alguien que quiere ser candidato a diputado, no voy a dar el nombre, un muchacho joven en pleno amplio, y me decía, bueno, ¿qué tema? Y digo, bueno, agarrá Montevideo, porque hay 40 diputados de Montevideo, porque ninguno habla de Montevideo, o sea, cualquier diputado del interior te habla siempre de su departamento, está pensando en su departamento, y de hecho, hablando de lo tuyo, en el interior pasa que a veces gana el Partido Nacional, pero en Nacionales gana el Frente, o sea, no es que hay tanta correlación, o sea, que es mentira que eso ocurra, o sea, que ahí hay un problema. Y obviamente, una vez le pregunté, para contar anécdotas, un día le pregunté a algún amigo de mi generación 83, blanco, de la época en que militábamos juntos, me iba a decir cuál de todos, pero se pone a imaginar los tres o cuatro que podrían ser, de que, che, ¿por qué votan tan mal en Montevideo? Y uno de ellos me dijo, ¿qué querés? Si tengo un candidato que se para con poncho y hablar en Canario, en la Rambla, y voy a España y la Rambla, me va a hacer un voto. Entonces, yo creo que, esto es un poco para confirmar un poco más humildemente, tú comparto lo que voy a decir, yo creo que hay una responsabilidad importante, pero más allá de eso, ¿qué es los partidos y cómo se mueven? Y cuáles son las motivaciones que hacen, como te digo, no tengo un pensamiento estratégico a otro plazo, yo comparto 100%, tú que lo ves, que viniste bueno y lo ves, cualquiera que viaje ve que Montevideo, yo siempre lo he dicho, Montevideo no refleja el PBI per cápita y el desarrollo que tuvo hace 25 años. Uno cuando va viajando, mide, bueno, por actividades sociales y actividades de trabajo, fundamentalmente, me ha tocado viajar mucho, y yo he visto la evolución de las ciudades en toda Sudamérica, ¿no? No Europa, no, Europa obviamente no vamos a comparar, pero con Madrid o con Barcelona, Valencia, porque es una ciudad de 800.000 habitantes, y bueno, más o menos... Buenos Aires, Córdoba. Bueno, Buenos Aires, Córdoba. Entonces, no hay ninguna explicación, salvo que tenemos un problema. Ahora, yo creo también que todo nuestro sistema, porque decíte más o menos la entrevista, que es lo que el presupuesto nos permita, lo que el presupuesto nos permita. No podemos pensar la Rambla de Montevideo, nuestro principal paseo. De hecho, alguna vez, he visto alguna consultoría de algún español que diseñó el Barcelona para la Ciudad Olímpica en el 90, cuando había venido acá, y hizo una propuesta que era todo un paseo, reconstruyan esto, tienen dos millones de coches. Ahora, claro, ahí yo no sé por qué, porque es una pregunta que siempre me he hecho, capaz vos me la podés contestar. Cuando se pensó Montevideo, todas las calles son chicas. O sea, uno va a Buenos Aires y hay tremendas cosas, expropiaron, tiraron. ¿Cómo que... Ribera, para ponerte un caso. ¿Qué haces con Ribera? No, y además, chicas y doble mano. Entonces, digamos, tenemos un problema de fondo que amerita que nos sentemos, y hay que coger un acuerdo. Pero yo creo que toda la zona metropolitana hoy, transformar el sistema de transporte, la forma de movilidad, bajar los incentivos para andar en coche, me tengo que dar una alternativa, si no, no voy a resolverlo. Todo eso que compartimos, me parece que necesita un esfuerzo de gobiernos de coordinación de los gobiernos regionales, lo hemos hablado otra vez, y el gobierno nacional. Es la capital de la ciudad donde vive un millón de habitantes. Tenemos que discutir, podemos discutir, y hay que discutir, si el presupuesto se gasta bien o mal, si está bien invertido o no. O sea, ¿por qué fue que el nivel de inversión tiene el nivel que tiene y no es más, para un presupuesto de 600 millones de dólares? Que yo creo que no es extraordinario para una ciudad como Montevideo, que tiene todas las responsabilidades que tiene Montevideo. Pero eso explica una madurez mayor del sistema político para discutir, gobierno nacional y departamental, que además no cumplió mal partido, porque mientras tuvo el Frente Amplio en los dos lugares, también pasó, en donde se decida invertir y no se sientan culpables. No es contradictorio descentralizar con que hay que invertir en la zona donde viven dos millones de personas. Es bastante como sentido común. Pero bueno, no sé si eso se lo va a lograr hacer, ¿no? A ver, Martín. Yo soy, enganchando un poquito con lo que decían los compañeros, yo soy muy crítico con la actuación de mi partido en forma política en Montevideo, bien lo expresaba a Nico. A mí me cuesta mucho creer que en Montevideo los diputados se crean senadores y le hablen al país y no le hablen a su barrio. Y me cuesta mucho creer que el Partido Nacional, que tiene un laburo territorial imponente en Montevideo, no se pueda plantear una candidatura, o un candidato que esté 10 años de continuo hablando sobre los temas de Montevideo. Porque sí, es cierto, tenemos ediles que hacen un muy buen laburo, pero no tenemos una figura política de peso que le pueda hacer contralor a una figura como el intendente o la intendenta. Y ahí tenemos un debe grandísimo. Ahí hay una particularidad también de las juntas departamentales, cuya integración es por mayoría del oficialismo. Sí, y que también han perdido a lo largo de estos años han perdido bastante autonomía en función de lo que es el Congreso Nacional de Diles y alguna cosita más. Entonces, por ahí se desvían discusiones que deberían estar en las juntas departamentales y eso les dotaría de otra importancia que en otro momento lo tuvieron y que ahora no. Y otro problema que identifico yo es que siento que las obras que se hacen en materia de infraestructura vial en Montevideo siempre son pensadas para un medio de transporte en específico. Es decir, cuando pensamos en las líneas de ómnibus, pensamos solamente en las líneas de ómnibus. Cómo las dibujamos, dónde ponemos las paradas, qué recorrido van a hacer, etc. Pero pensamos solo en la línea de ómnibus y en que la gente va a estar en la parada, va a subirse al ómnibus y se va a bajar del ómnibus en otra parada. Cuando ensanchamos una calle pensamos solamente en los autos y cuando hacemos ciclovías parece que pensamos solamente en los ciclistas y en quienes andan en scooter y no pensamos en estas obras como una cuestión en su totalidad y no pensamos en campañas de reeducación o de desincentivo del uso del auto, del uso de viajes compartidos, una cantidad de cosas. Hay un montón de herramientas que podemos discutir y en las que podemos invertir para que mejore la vialidad de Montevideo. Que al día de hoy, como decía Eleonora, es un caos. No te podés clavar 30, 40 minutos para ir de Ciudad Vieja a Positos. No es viable la trancadera que existe en Avenida Italia en Horapico. Y bueno, yo creo que es necesario que nos demos estas discusiones. Y también comparto con lo que decía Bruno. Bueno, yo siento y creo que el Frente Amplio tiene una responsabilidad inmediata en estos temas. No solamente el Frente Amplio, todos tenemos esta responsabilidad. Creo que si vamos a dar discusiones que realmente le aporten al desarrollo de Montevideo como ciudad para que deje de ser la ciudad gris que es, para que tenga cambios a lo largo del tiempo, bueno, lo tenemos que hacer entre todos. Lo tenemos que hacer de forma madura. Tenemos que convocar instancias. Pero por sobre todo siento que tenemos que salir del debate chicanero de la actividad política en el día a día. Que es en general el que aparece y el que está. O sea, las cosas que vos a veces leés, que los ediles discuten, se dicen entre ellos, es terrible. Esto es lo de... Claro, este es el nivel que me está gobernando, que está de repente haciendo de control de la administración en el departamento. Y a mí me deja mucho que desear ese nivel. Y después hay una cosa de las que dijo Martín que me parece fundamental, que es esa como reeducación del ciudadano y la ciudadana respecto al uso de la ciudad. Y a la conducta cívica que tiene que ver con no tirar papeles, que tiene que ver con mantener limpia la ciudad, que tiene que ver con el respeto al otro que va caminando, en el punto de que no podés pecharlo por la calle y que no pase nada. Y o sea, pongo un ejemplo ridículo, como es que vas caminando por la calle y alguien te lleva puesto caminando. Imagínate lo que pasa cuando ya hay diferencias de uno va en bicicleta y otro va a pie, uno va en auto y otro va en bicicleta. O sea, ese desprecio por el otro, ese desprecio por la convivencia en las zonas comunes de la ciudad, se nota y es terrible. Y ahí viene el... Y lo retomo con el tema anterior del chauvinismo, esas cosas de somos unos crás, somos cordiales, no sé qué. No, somos unos ordinarios. Somos unos ordinarios. Entonces, bueno, basta de autocomplacencia de que somos unos crás. ¿Por qué no? Ni siquiera podemos respetar reglas de convivencia básicas en la ciudad. Entonces, esa reeducación es necesaria. En los años 90, cuando yo estaba en facultad, uno de los primeros proyectos que... Primeros no, en tercer año de facultad, teníamos que resolver un anteproyecto para la zona de Tres Cruces porque ya veíamos en ese... Había sido inaugurada la terminal hacía muy poquito tiempo y eso se iba a transformar en un caos. En un caos de todo tipo. Estaba la cruz, estaba el sanatorio italiano, estaban otros del hospital británico, estaba la América Uruguaya, el túnel, la plaza, la bandera, el Tres Cruces, el monumento a Rivera ahí en el medio. O sea, era todo un caos que sigue siendo ese caos. O sea, bueno, ¿cómo resolvemos este nodo en la ciudad? Y también el tema del transporte. ¿No será que ahí es un gran nodo de intercambio? Nunca se pensó, o sea, o si se pensó, nunca se tiró para discutir. Porque ahí debe ser el gran nodo de intercambio, de repente, con el tema centro. Y tiene que haber otro gran nodo de intercambio hacia las zonas nortes. Y tienen que generarse esos puntos, esos espacios de la ciudad, porque son las centralidades de la ciudad. 18 de julio y esa linealidad no es el centro de Montevideo. O sea, hay otros centros de Montevideo y en el mundo existen las diferentes y las diversas centralidades en las ciudades. Y tenemos que generar esas cosas en Montevideo. Porque acá, en la tertulia, hemos discutido la movilidad, hemos discutido que Carrasco está lleno de autos. O sea, y son todas cosas puntuales. Y la visión global ciudad... Tiro un comentario nomás de un oyente que apunta, volviendo con la discusión política, apunta a un tema no menor. Esas grandes discusiones implicarían después, se supone, grandes obras que trasciendan periodos y que impliquen endeudamiento a largo plazo que llevan a que se necesiten mayorías especiales. Y por lo tanto deberían haber... Y que lo haga también el Gobierno Nacional, porque el Gobierno Nacional no puede ser ajeno a donde está la mayor parte. Ese es otro problema. El Gobierno Nacional tiene que participar de alguna manera. Y lo hizo, por ejemplo, en el caso de la salida de Montevideo, que fue una muy buena salida por las obras de UPM. Un dato de lo más que tiro es, yo vivo acá en Montevideo, desde que vine a estudiar, también soy montevideano por adopción, ahora canario, y las líneas de ómnibus siguen siendo las mismas. No han cambiado. Y la gente ya no vive donde vivía antes. Entonces yo decís, ¿no será que de alguna manera habrá que pensar que las líneas de ómnibus no puede ser, voy a decir una que siempre es paradojal, el 104 o el 121 o el 116? Está mejor el 104. Está mejor, sí. Está mejor. Pero quiero decir, si la gente se fue para ahí y para allá, no debiera, o para otro lado, o si el crecimiento está hacia el oeste, no es mi especialidad, ¿las líneas no debieran cambiar? ¿Y no terminar todas las campañas de independencia? No sé. A ver, yo, insistiendo con el tema de... No, es una pavada. Mi hija va a Facultad de Ciencias y vivimos en auto a cinco minutos. O sea, realmente la llevo en auto de mañana porque estamos a cinco minutos. Pero ella, si tiene que ir en bus, se tiene que tomar dos. Yo creo que... Déjenme poner un problema. Yo estoy obsesionado con el tema porque yo creo que el Estado... En general, en el mundo, los Estados lo están viviendo, es parte de las crisis, digamos, del Estado del inestar. Necesitan reformular. Algunos lo están haciendo, obviamente, mejor que otros. Uruguay lo tiene que hacer, repensar su estructura institucional porque está pensada para una sociedad de otro momento, con otras tecnologías y con otras demandas, mucho más uniformes y hoy son mucho más diversas. Y la dinámica ha generado muchas situaciones distintas. Voy a poner... Vamos a poner algo que pasó este día que todos lo hicieron en la prensa. El tema de la forma de pago la propina a los... A los cuidacochos. Olvidemos el tema, a los cuidacochos, a la situación... Tenemos un conjunto de personas. Además, no conocí a la presidenta Graciela Rodríguez, me fue una mujer... No sé si la escucharon en el reportaje, encantadora. Me hacía una sensación extraña de ternura me daba y también decir por qué tiene que a esa señora de esa edad tener que estar haciendo ese trabajo. Pero ese es otro tema que hay con Uruguay. Pero ella asume, tienen un problema, la propina le dan, le dan el mecanismo para pagar con mercado, pago, a ver cómo va a funcionar. Mañana podría ser otro mecanismo digital. Y yo se pasó muy conmigo que terminamos yendo a una empresa global. Yo encantado, digo, pero quiero seguir para entrar en contradicciones. Y enseguida la respuesta es, ese es un problema, ahí ven los problemas de la ciudad de Montevideo, contesta el gobierno sobre este tema y el gobierno de Montevideo le dice, no, pero esto es un problema del MIDE que le debería resolver las transferencias, resolver el Ministerio de Trabajo, la formalidad, yo resuelvo el problema que le puedo pagar. Y yo digo, no, flaco, si por dos minutos dejaran de pensar en ello, si dijeran vos, tenemos un problema, tenemos un conjunto de personas que crece, que tiene este trabajo informal, Uruguay tiene una economía más formal, que tenemos que darle otra representación. Tienen este problema, bueno, vamos a contarnos. ¿Qué responde a la Intendencia? Que es la que tiene cierta responsabilidad sobre el tránsito y que no tiene mucha potestad para decirte, ¿qué quiere decir la Intendencia? Te autoriza, no te autoriza, bueno, también te autorizo, puedes trabajar con estas condiciones. tenemos un problema de debilidad o de flagilidad social en ese sector, es un trabajo que el MI debería pensar y si estamos hablando que es un trabajo que mañana lo quiero formalizar porque tendría que ver cómo esta persona mañana podrían participar de un sistema de seguridad social, deberían estar de trabajo. Siéntense y resuélvanlo, no van a ganar ni perder las elecciones por cómo resuelven este problema. Pero eso para ponerte algo que la gente hoy lo tiene todos los días, pero para temas más complejos como es cambiar el sistema de transporte que necesita necesariamente reformularse y eso va a cambiar volviendo al de origen es el modelo de negocio que están porque el problema es que los modelos de negocio hoy nadie tiene una alternativa y por lo cual seguimos con la lógica, será tema para otro día y por qué funciona así el sistema de transporte en el modelo. Necesitan coordinación. Para mí eso es un tema clave y bueno, en este caso lo muestran algo tan humano y tan sencillo, no digo sencillo, muy complejo porque es más difícil siempre el humano. Y sobre el tema cultural que siempre lo decimos y es verdad, yo escuchaba a Itamazur recién y él decía algo que aparte, él confirma algo, él dice, el problema, le dice a Miliano ante una pregunta, el problema es que como van cambiando las administraciones, pero él, en el caso de él en particular, él es el mismo, digamos, que tiene otro, pero él dice muy sincero, lo dice con total actitud, efectivamente, no hay una cosa de política pública. Yo pensaba muchas veces, yo digo una cosa, deberían cambiar el intendente y no pasar nada, levantar la basura, es un problema logístico, resolvido, deberían equipos técnicos de la intendencia, profesionales de la intendencia, que sea el intendente que sea, vos tenés que levantar la basura, o sea, levantala, después de un problema político ideológico vos levanta la basura. Esas cosas son muy uruguayas, capaz que nos hace más cotidiano, pero bastante ineficiente para resolver el problema. Pero qué ciudad queremos si es un tema político. Y si hace 40 años que está en un mismo partido, me imagino que debe tener en la cabeza qué ciudad quiere el Frente Amplio. Lo primero que dije al principio, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo, por eso de su realidad. Pero me parece que esos son puntos que hay que viste, que el tema cultural, que es verdad, lo hemos escuchado hace mucho tiempo ese tema, obvio, pero hoy hay disciplinas, sociológicas, psicológicas, económicas, el mejor económico, el comportamiento, que se incorporan cuando uno gestiona, me consta que alguna cosa están haciendo, es, bueno, ¿cómo hago yo para cambiar comportamientos? Que al final es lo que estamos hablando de cultura, que es, mis comportamientos no son adecuados. Tenemos que poner tecnología blanda para poder recibir políticas que intenten ayudarnos a todos a cambiar el comportamiento. Porque hacer un llamado a que cambiemos, porque cada uno, si no movemos incentivos o educación, todos sabemos que gestionar el cambio, como le llamamos la jerga del mundo de la consultoría, es un tema bien complejo. Pero bueno, igual yo quedé bastante, a mí me gustó la entrevista, me pareció, en realidad que transmitió muchos conceptos de cambio, de gestión que hay en la intendencia, que son importantes. Él varias veces hizo referencia a Martina que estaban monitoreando con el sistema central de monitoreo que tiene intendencia sobre el tráfico, si se mueve, si no se mueve. Yo creo que son todos muy elementos y son positivos. Pero claro, a veces necesitas más potencia política que no depende de él para hacer algunas transformaciones. Y acá termino. Martín Moraes, Bruno Gili, Leonora Navata, Leonardo Costa, gracias, gracias a los cuatro, nos reencontramos próximamente. Saludos a todos. No me dejaste telegrama, qué malo que tenía. Pero no llegamos, mirá Nora, que se colgaron, se colgaron con ambos temas, salieron muy bien largos, pero... Y había un poquito más. Dejalo para la próxima que... Había un poquito más. Casi empatamos. Casi empatamos.